Dice Hola amor, ¿te gustaría pasar un lindo fin de semana? Sí mi amor, me encantaría Bueno dale, nos vemos el lunes, beso, chao Ni bueno ni malo, como me trate, te trato Para llevarte bien con una mujer, solo tienes que aprenderte cuatro letras del abecedario O, B, D, C Cuando tienes 20 años dices siempre No sé qué pasa, que coma lo que coma no engordo nada, no sé dónde lo pongo En el futuro lo pones, querida, en el futuro Me dice te quiero, le digo gracias Después me dice te quiero mucho Muchas gracias Oye, me dijeron que tienes novio ¿Sí? ¿Sí tienes novio? No ¿Segura? Entonces, ¿quién es el amiguito que vi contigo? David ¿David? No sé, es solo mi amigo Yo no sé por qué me pasa Pero cuando me entero que le caigo mal a alguien Siento esa rara necesidad de intentar caerle peor ¿Qué es lo que no? No sé por qué me hagas la rara necesidad de intentar caerle peor ¿Qué es lo que me parece que te hagas la rara de 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 la rara? Gracias.